Y este año la competencia es particular, porque incluye grandes nombres que igual habíamos intentado no incluir, pero todos son de todos modos cineastas a media carrera, cineastas, digamos, tan establecido, que pertenece a otra sección, que es la sección Trastos, y con otros ya más emergentes y más para descubrir. Entonces creo que es una interesante programación, todas que tienen en común películas que tienen mucho que decir en términos de contenido, pero sobre todo en términos formales. Entonces ahí van a encontrar la última película de Albert Serra, hablando de alguien que ya tiene una carrera reconocida porque es la película que ganó Locarno, sin embargo el cineasta y todo el mundo lo conoce, eso es bastante cool. Y luego, siempre procedente de España, está alguien más, que también es un cineasta emergente, que ha llamado a todos los señores críticos, más joven, que es Luis Patiño, con su primer largo, entonces una ópera prima, que compite con el cineasta, porque ya tiene unas experiencias en esas competencias. Y luego la película de Porumboyo, que es alguien más reconocido, Christy Puyus, otro gran rumano. Películas, también son otras representaciones de América Latina, entonces El lugar del hijo, de Manolo Nieto. Nepal Forever, que es una película rusa. Una película francesa, también de unos cineastas jóvenes, que es Mouton, de Gilles Derrault y Marianne Pistone. Y luego un cineasta que, bueno, algunos de ustedes seguro se recuerdan, porque se pasó su película anterior en Fico, fue una de las películas más extraordinarias de los del año 2005, escrito bien, es Taric de Guía, tenía aquella película que se llamaba Romo Reisers in You, y aquí viene con una película que se llama La Rebelión San, una película de Argelia. Luego tenemos a un director de Mi País, Roberto Minervini, que sin embargo es como un actor bastante original, porque nunca filmó en Italia, nunca filma con esos apoyos estatales a los que todos recurren, un poquito fuera entonces de Chinechita y todas esas instituciones. Y su película estuvo en Cannes, en una sección fuera de competencia, un poquito ahí como perdida, y ahora está empezando a dar una vuelta a festivales, una película extraordinaria, es un tercer largometraje, se llama Stop the Pounding Heart. Y luego tenemos una película mexicana, que es de Ricardo Silva, Navajazo. Para saber sobre cine, también se lee Filme, la revista de cine.